Aquí tenemos un aríbalo, tenemos varias piezas que son el único vestigio tangible de nuestras culturas antiguas. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que utilizaban nuestros antepasados este tipo de vasijas. Tenemos una vasija en forma de zanahoria, una vasija mortuoria, tenemos una pequeña colección de numismática, tenemos piezas paleontológicas de la quebrada de Chalán en Punín en la provincia de Chimborazo, tenemos restos fósiles de humanos, haches diversas, tenemos un metate y una mano que nos servía a nuestros antiguos para morrer los granos y para su alimentación. Tenemos varias muestras geológicas de varios tiempos de rocas. Tenemos aquí vasijas de la cultura panzaleo, que es del periodo de desarrollo regional, ubicada en el tiempo 400 años antes de Cristo, 700 años después de Cristo. Está ubicada en los valles de Ríos Quijos y Cozán en la región oriental, en las provincias de Carchimbabura, Pichinche, Putupaxi, Tumurahu y Chimborazo. Tenemos aquí la cultura purua, que es del periodo de integración, ubicación en el tiempo de 500 años después de Cristo a 1000 años después de Cristo. Tiene su asentamiento principal en la provincia de Chimborazo. La cultura purua, que es del periodo de integración, ubicada en la región oriental, ubicada en la región oriental, ubicada en la región oriental, ubicada en la región oriental.